En este vídeo se va a explicar cómo realizar la composición de una imagen. Para ello, el primer paso es dirigirse al modo de trabajo de composición. Una vez en este modo, se debe marcar la casilla de Use Nodes. Al pulsar esta casilla, aparecerán dos nodos sobre la zona de configuración de la composición. El primer nodo representa la imagen de entrada al proceso de composición, que en este caso será la imagen renderizada. Se puede pulsar F12 para que la imagen renderizada aparezca sobre este área de la pantalla. Y el segundo nodo muestra la salida de la imagen después del procesado de la composición. Para añadir un nuevo nodo que realice un procesado sobre la imagen de entrada, se debe pulsar en el menú Add y elegir el nodo que se quiera añadir. En este caso, se va a añadir un nodo de control de brillo y contraste. Se coloca sobre el cable que une los dos nodos anteriores hasta que se ponga de color naranja y se hace clic izquierdo para que quede conectado entre los dos. En este caso, se va a ajustar un nivel de contraste de 2.5. Y a la salida de este nuevo nodo, se va a añadir un nodo de curvas RGB. Este nodo permite establecer una curva de entrada-salida respecto a los colores de la imagen. Cuando la imagen renderizada alcanza el aspecto deseado, se puede exportar para que quede guardada en una imagen externa. Por último, se guarda el archivo completo para poder utilizarlo posteriormente. Gracias. 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 Gracias.